Como le manifestaba al señor presidente del COE Cantonal, lastimosamente en estos últimos días han aumentado la violencia intrafamiliar, debido al ingesto de bebidas alcohólicas que se están realizando en diferentes lugares. Es por ello que mi preocupación ante las múltiples llamadas de auxilio por la violencia intrafamiliar, es que he pedido al señor alcalde que se trate de la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en el Cantón. Diferentes casos, hay maltrato hacia las mujeres, maltrato hacia los niños, el día de ayer mismo en la noche que nos pedían inmediatamente la colaboración, bajamos, el infractor había ya salido de su casa, a la señora la trasladamos al hospital para realizarle los exámenes médicos correspondientes, tenía laceraciones en sus brazos y en su cuerpo. El procedimiento es el normal, el mismo que se ha venido cuando se da el delito flagrante, nosotros procedemos a la detención de los infractores que están realizando la violencia intrafamiliar. Bueno, lo que mencionaba, dentro del estado de emergencia no está la ley seca, entonces a esa situación hay unos protocolos en los cuales se autorizaba la venta de bebida alcohólica siempre que sea acompañada a la comida y por restaurantes autorizados para venta por vía online, pero el señor teniente político nos dio a conocer que por medio de intendencia había ciertas resoluciones en donde se podía expender los licores en ciertos lugares para llevar, no para consumir en esos lugares. Entonces, ante esa situación creo que todos los miembros del COE cantonal y viendo el aumento de la violencia intrafamiliar por ingesto de bebidas alcohólicas, creo que hemos tomado la mejor decisión de que en ningún local del Cantón Girón se pueda expender bebidas alcohólicas. Como tiene conocimiento de los operativos, nosotros venimos realizando, colaborando al COE en la que es la sanción a las personas con los cuales no utilizan los medios de bioseguridad como son mascarillas y guantes, se procede a las sanciones de los vehículos que también incumplen la restricción vehicular, las personas y vehículos que incumplen el toque de queda, procedemos con nuestros operativos correspondientes todos los días, las 24 horas. Nosotros, como policía, nosotros verificamos, tomamos fotografías, realizamos las partes correspondientes en las cuales se remite a la Comisaría Nacional para que ellos procedan a la clausura de los locales. No, creo que estamos tratando de irnos acoplando, sabemos que la pandemia no estábamos preparados, pero poco a poco, paulatinamente nos vamos acoplando un poco más en el trabajo.